Listo, bien, buenas noches, es para mí un placer y un honor poder estar compartiendo este espacio que hemos iniciado junto con una alianza bien estratégica, bien interesante que tenemos con divergente.news y la Brigada Juvenil de APPB, este es un encuentro que estamos comenzando esta noche pero que se va a mantener por bastante tiempo, yo creo, vinimos para quedarnos así que para nosotros es un placer tener a todas las personas que estén allí conectadas con nosotros compartiendo este espacio y mi nombre es Iram Aguilera, soy coach, soy conferencista, soy psicoterapeuta gestal pero además de eso soy el coordinador principal de la Brigada Juvenil de APPB, tengo el privilegio de estar entre los chicos bien jóvenes, tenemos chicos de edades de 11 años hasta más adelante, 20 y tantos años, tenemos bastantes jóvenes allí y es un trabajo bien interesante, bien bonito que venimos realizando desde APPB, ahora bueno, con esta alianza que tenemos acá con divergentes, abrimos este canal, este espacio donde vamos a estar aportando información de la Brigada, de las actividades que realizamos, de todo el trabajo que se va a estar desarrollando y vamos a tener a algunos de los miembros de la Brigada, invitarlos acá para que también ellos sean parte de esta experiencia, de este espacio porque finalmente ellos son los protagonistas de esta Brigada y de todo el trabajo que se ha estado desarrollando en la Brigada Juvenil de APPB. Para dar inicio a este espacio yo quisiera hacerlo con una frase que me encanta, que considero que se apega muy bien para esta noche, para los chicos que vamos a tener de invitados, para todos los que va a ser este programa y la quiero compartir con ustedes. La frase que les voy a presentar esta noche es del autor del Principito, no sé si tal vez varios acá ya lo han leído, lo conocen, Antoine Desaigne, ¿ok? Hay una frase bien interesante de Antoine Desaigne que dice, el mundo entero se aparta cuando ve pasar a un hombre que sabe a dónde va. Y digo que esta frase es bien apropiada para dar inicio a esta noche, ya que dentro de la Brigada venimos realizando un trabajo minucioso, un trabajo bien importante con jóvenes. Y yo siempre he creído que nosotros tenemos una población allí juvenil bien interesante, una población que no es relevo, sino que están ahora en el presente y que hay que darle todas las herramientas, hay que darle todo lo necesario para que ellos se fortalezcan y ellos puedan sustituirnos más adelante. Entonces tenemos un trabajo bien importante que hacer y por esa razón nosotros aportamos herramientas para que estos chicos puedan prepararse, puedan estar listos para cuando tengan que venir al momento del relevo, ellos estén con todas las herramientas, los principios necesarios para salir adelante, para llevar adelante la batuta, como quien dice, ¿no? Entonces esta frase de Antoine Desaigne se las regalo, se las comparto y abrimos esta noche este espacio, este momento con esa frase. El mundo entero se aparta cuando ve pasar a un hombre que sabe a dónde va. Y esa es la responsabilidad que tenemos, aportar las herramientas, aportar todo para que estos chicos sean esos hombres del mañana y que saben a dónde van. ¿Ok? Así que yo, sin más preámbulo, quiero hacerles una, presentarles a los protagonistas de este espacio, realmente nos acompañan esta noche unos chicos muy valiosos, como son Sara Ortiz, que está acá acompañándonos, Kionmi Blanco y también Gabriela, que la pueden ver acá, bueno, ya ahí van viendo a los chicos en pantalla, y además de eso yo quisiera que ellos se presentaran un poco, nos dijeran cómo se llama, que sean ellos mismos los que se presenten. Vamos a comenzar con Sara y luego vamos con Kionmi y finalmente vamos con Gabriela, presentándose un poco cuál es su nombre, su apellido, qué hacen, qué les gusta, qué les apasiona y ahí arrancamos. ¿Ok? Comenzamos con Sara. Hola a todos, soy Sara, soy parte de esta brigada desde sus inicios, tengo 17 años y lo que me gusta hacer es ser parte de esta brigada, de esta familia que es de APPV, que nos ha dado muchas oportunidades. Genial, Sara, muchísimas gracias. ¿Kionmi? Hola, ¿qué tal? Me llamo Kionmi, tengo 16 años y a mí me ha gustado bastante formar en la brigada, tengo ya tres años, no, llevo ya un año en la brigada y hemos ayudado a muchas personas, como tanto por labor social, como llevándole comida, entre otras cosas más. Muy bien, Kionmi, muchísimas gracias. Vamos con Gabriela. Hola, buenas noches, yo soy Gabriela. Yo tengo alrededor de un año y medio en la brigada, he estado más en el área formativa de crecimiento personal para a partir de ahí ayudar a los demás y me gusta esto porque a partir de aquí puedo crecer y ayudar a las personas. Excelente, Gabriela. Pues bien, oportunidad de estar con ellos acompañándolos en ese proceso de crecimiento, acompañándolos en el proceso de brigada. Así que, antes de avanzar con las preguntas, yo quisiera recordarles que estamos saliendo en vivo por divergente.news, en las redes sociales y también por APPV y o bajo a SOC, también estamos saliendo en las redes sociales de APPV, ¿ok? Así que vamos a avanzar un poco con los chicos, así que me encantaría que ellos nos hablen un poco de la brigada. ¿Qué es la brigada juvenil para ti? No sé si ustedes quieren hacerlo con uno voluntariamente, alguien levante la mano que quiera responderlo o voy a dedo prácticamente. Vamos con Sara, con Sara. A ver, coméntanos. ¿Para ti qué es la brigada juvenil? Para mí, la brigada juvenil es un grupo de jóvenes que son más que un grupo, son casi una familia, que se apoyan, que siempre están el uno para el otro y que buscan, que tiene como finalidad, ¿no? Promover el desarrollo integral de todos los niños, niñas y adolescentes, tanto migrantes y refugiados que estamos aquí en Perú como nacionales. No importa qué nacionalidad seas, siempre vas a tener un espacio aquí para poder ser parte de esta gran familia. Excelente, Sara. Muy bien. ¿Alguno de los chicos quisiera complementar esa idea de Sara? ¿O están bien? ¿Qué opinión de los chicos estás hablando? Este, yo al comentario de Sara, quisiera acotar que aparte de ser un grupo de apoyo, porque es algo que queda súper claro para todos los que participamos de él, también es un grupo que impulsa nuestras potencialidades, o sea, todas nuestras capacidades, sueños, metas, que nos pueden ayudar a realizarlos a nosotros y ayudar a realizar a los que nos rodean, eso también lo impulsa y eso también es mega importante. Muy bien, gracias, Gabriela. Si es importante, yo me quería decir algo o solamente... Me acuerdo totalmente con Sara y con Gabriela. En la Asociación de APB y en la Brigada Juvenil estamos... A ver, no encuentro unas palabras exactas, pero sinceramente nosotros queremos ayudar y expandirnos para que otros adolescentes que tengan, se sientan mal o algo, nosotros los podamos ayudar y que sientan que no son los únicos que se sienten así y que con ayuda todo se puede lograr. Muy bien. Exacto, sí, la verdad yo coincido con ellos, con los chicos, bueno, hemos tenido bastante trabajo con cada uno de ellos, hemos estado con Kiyomi, que es el reconocido dentro de la Brigada como el galán de la Brigada Juvenil. Ahí está Sara y Gabriela Rivenza porque saben que de verdad Kiyomi no se quiere reír mucho, pero ahí véanlo como se pone. Y bueno, por otra parte, vamos a avanzar un poco en las preguntas. Teníamos también, por ejemplo, ¿cómo nace todo esto de la Brigada de APB? ¿Alguien me quiere contar un poco? Gabriela, tal vez me puede contar cómo nace esta idea de la Brigada Juvenil de APB. Sí, bueno, yo creo, hasta donde yo conozco, nace de la necesidad de fusionarnos, sería de que una cultura se apoye en la otra, movida por la iniciativa de Marta, que en todo momento ha estado para nosotros apoyándonos y moviendo todos los recursos necesarios para que esto se pueda dar. Y como dije anteriormente, buscando la manera de que sea algo no solo para el crecimiento de los que participan en ellas, sino que se le pueda dar algún valor adicional que permita que la comunidad también se vea beneficiada. Eso se da mediante el intercambio de culturas. O sea, desde que yo acepto la cultura peruana hasta que ellos aceptan la cultura venezolana, y en eso nos complementamos y creo que ese es el principal motor de todo esto, que podamos seguir creciendo así. Excelente, Gabriela. Muchísimas gracias. ¿Alguno de los chicos quiere complementar la idea de Gabriela? ¿Sí? ¿Sara? A ver, sí, comenta. Yo estoy totalmente de acuerdo con Gaby. Eso fue lo que impulsó a que se creara esta brigada, y no podría decir más nada de eso, pero le podría decir quiénes fueron los primeros, cómo fue que esto se empezó a agrupar, ¿no? ¿Quiénes fueron los primeros en llegar? Los primeros que llegamos fueron todos los hijos de los voluntarios, ¿no? Que nos conocíamos, entonces quisimos decir, siempre le insistíamos a mi mamá, perdón, mi mamá es Marta, por si acaso. Entonces, que hicimos un grupo, porque era lo que necesitábamos, ¿no? Necesitábamos, ¿no? Como decía Gaby, para unir las culturas, para que todo se fusionara muy bien y nos pudiéramos tener, nos pudiéramos tener a nosotros como un apoyo, ¿no? No con un adulto, porque tal vez no son los mismos temas a tratar, pero sí con un adolescente que nos comprendiera y estuviera en nuestra misma situación. Recuerdo que uno de los primeros días que estuvimos en una jornada sobre un colegio, recuerdo, fue uno de los primeros días donde yo y Sara le dijimos a la señora Marta, le comunicamos para ver si podíamos hacer una briga juvenil. ¿Para qué? Para ir expandiéndonos, para que sigan juntando las culturas entre venezolanos y peruanos. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a nosotros. ¿Para qué? Para que demostrarles a las personas que no todos somos iguales, que no todas las personas venimos a delinquir o a hacer cosas malas. Aparte, ese día me acuerdo que estábamos súper emocionados, Sara y yo, y le insistimos y le insistimos y le insistimos a la señora Marta para así poder llegar a lo que estamos ahorita. Estamos en vivo y estamos tratando de expandirnos más. Cualquier chico o chica que quiera ayudarnos a expandir más la brigada y a unir más lazos, las puertas de la brigada están abiertas y los estamos esperando. De hecho que tenemos esta invitación también por allí pendiente, vamos a ir avanzando en eso. Y complementando un poco lo que dicen ustedes también, yo recuerdo que ese trabajo bonito que se ha venido haciendo acá, por ejemplo, en el Perú, ese movimiento social importante y dedicado a la población, de refugiados, migrantes, ha hecho posible esto, ¿no? La unión de jóvenes, la unión de crear ideas, de hacer cosas muy, muy bonitas y yo los felicito por ser parte de esto. Bueno, estamos allí trabajando duro para poder sacar adelante esta brigada y, bueno, ustedes han sido maravillosos dentro de esta experiencia, ¿no? Yo quisiera invitar a la gente porque hay gente que nos está mirando por varias redes sociales, en las redes sociales de Divergente. Si tienen algún comentario, algo que nos quieran participar, estamos allí leyéndolos, estamos atentos a ustedes también, viendo sus comentarios. Así que los invito a que participen mientras vamos hablando acá nosotros, lo vamos a leer en un ratito todos sus comentarios, ¿ok? Así que otra cosa que me surge, chicos, y quería preguntar, ¿cuáles son algunas de las actividades que se realizan dentro de la brigada? Por ejemplo, no sé, ¿qué se les ocurre o cuáles son las actividades dentro de las que ustedes han participado? A ver, ¿qué Omi nos quiere participar en alguna de las actividades? Por lo menos, yo me acuerdo, hemos estado en actividades como hemos ido a la playa, a limpiar las playas, como también hemos ido a devolverle la vida a los colegios. ¿En qué sentido lo digo? Me refiero a darle brillo, a darle colores. ¿Por qué? Porque recuerdo que a los dos colegios que fuimos estaban súper deteriorados y tenían sus servicios para que jueguen los niños súper malos. Y llegamos nosotros y nos pusimos a ayudar cada uno y con niños pequeños los veníamos así, le dábamos comida, refrigerios, y hacíamos juegos e interacciones con ellos. de la cual los niños como que cambian el prospecto que ya tenían del venezolano. ¿Por qué? Porque a ese tiempo estaban saliendo muchas noticias sobre los venezolanos, sobre esto, aquello y lo otro. Y eso que hicimos ese día fue uno de los puntos pequeños que hacen grandes cosas. Me refiero a que gracias a eso, de ahí en adelante, las personas fueron cambiando en cierta parte el dialecto que tienen de los venezolanos. ¿Por qué? Porque nos vieron a nosotros, a chicos, adolescentes y a personas mayores ayudando y haciendo esto, haciendo lo otro y construyéndole muchas cosas y dándole color al o sea a los colegios y a las playas y todo que sinceramente muchas veces hasta nos pedían fotos porque me acuerdo que estaba Sara, estaba el Carol y no me acuerdo quién más y nos pidieron fotos para tomarnos porque no sé qué y nos etiquetaron y varias historias y muchas cosas más. O sea, esa emoción es súper buena porque te sientes muchas personas, tanto yo como Gabriela como Sara. Excelente, yummy. ¿Hay alguna otra actividad que nos quieras compartir, Sara? Sí. A ver, coméntanos. Otras actividades que hemos estado han sido capacitaciones, ¿no? Que es algo muy importante para ¿cómo se dice? Para hacer la finalidad ¿no? De esta brigada crecernos y empoderarnos. Tuvimos capacitaciones de trata, capacitaciones de los riesgos de las redes sociales, tuvimos clases de oratoria con Irán que nos ayudó bastante si no, nos podríamos estar aquí hablando y también fuimos parte de un de un proceso que se llama el protocolo de Quito que era para ver la problemática de los niños migrantes en la región y lo bueno es que uno de nuestros participantes de la brigada fue quien representó a todos los niños por primera vez en este protocolo. Excelente, si me permite complementando esto que dice Sara de las capacitaciones es importante destacar también que nosotros no somos un movimiento que trabaja solo no somos algo que nació de hoy para mañana o algo por el estilo sino que buscamos también tener el apoyo a organizaciones como Plan contra la Tratada de Blancas Red Libre o Save the Children que nos apoyen y promueven nuestros objetivos también para la comunidad perdón. Exacto. Sí, yo estoy de acuerdo con eso y con lo que ustedes han participado con respecto al tema de la actividad. Fíjense, algo bien interesante muchachos que están aquí conmigo esta noche este es nuestro primer programa este es nuestro espacio nuestro primer encuentro acá con toda la gente que nos está mirando y yo quiero participarles tanto a ustedes como a la gente y como saben este programa no tiene un nombre hasta ahora en este momento no tiene un nombre y la intención es que la gente nos ayude a tener un nombre para el programa cómo les gustaría que se llame el programa si nos pueden escribir allí en las redes sociales recuerden estamos por divergente.news estamos también en appb-asso si nos pueden escribir por allí cómo te gustaría que se llame este espacio cómo te gustaría que se llame este programa donde vamos a estar participando regularmente y aparte de eso voy a leer algunos comentarios que están dejando por acá en las redes sociales me voy con divergente.news dice chicos les mando las mejores vibras les están mandando por allí las mejores vibras a todos ustedes porque la verdad es un espacio maravilloso y escucharlos a ustedes nos llena muchísimo Robert Barbosa dice de verdad que chévere la brigada me encanta claro que sí porque es una tremenda actividad una excelente labor lo que están realizando si alguno quiere que sus hijos de las personas que las están escuchando participen de la brigada ya vamos a abrir una convocatoria y ya estamos llegando a ese punto por acá también nos dicen Gabriela soy tu fan felicidades a la juventud de bien y que impulsa a otros jóvenes a seguir adelante que bello comentario mientras vamos a ir viendo los comentarios de APPB la gente que las está dejando comentarios también en APPB quisiera dejar una pregunta también para que vayamos conversando sobre esto ¿cuáles serían los beneficios o cuál consideras tú que serían los beneficios de pertenecer a esta brigada Gabriela? ¿cuáles son beneficios ciertos beneficios que has tenido en primera instancia yo diría la unión entre jóvenes porque si bien es cierto ahorita lo que queda para el mundo son jóvenes o sea siempre va a haber jóvenes y los jóvenes siempre son los que van a mover el futuro y si desde una vez comenzamos aliándonos creando lazos esto puede beneficiar a todos o sea desde el punto de vista que no exista la xenofobia que convivamos todos por el fin de ayudar a la comunidad todo esto son puntos ventajosos para cualquiera que participe de una brigada en especial de la nuestra este esto y el desarrollo personal el realizamiento personal entre otras muchas otras cosas gracias gracias Gabriela ¿alguno de los dos chicos de Yomi o Sara quisiera aportar algo a su comentario de Gabriela? ¿alguno de los dos? ¿están bien con eso? hoy están todos serios les comento que estos tres que están aquí son los que más hablan y hoy que están súper serios que están ahí quietos vienen las caras bueno es como que cuando no los conocen así son no los conocen te los compran pero cuando te lo llevan para tu casa lo quieren regresar algo así sobre todo que a mí por cierto a ver les leo unos comentarios bien interesantes que están dejando acá en APPV ok en las redes sociales de APPV por ejemplo nos escriben por aquí tengo un hijo de 12 años quisiera que participara ok ya vamos para allá con el tema de la convocatoria ¿cómo se hace para que nuestros hijos pertenezcan a la brigada juvenil? por ahí Sara se va preparando para contarnos cómo pueden hacer para participar los demás chicos por acá también nos escriben excelente la finalidad de esta brigada muchachos tenemos un montón de saludos por acá nos dice por acá Wilmer Ramírez saludos desde Huancos excelente trabajo orgulloso que orgullo nuestros jóvenes también nos escriben acá desde las redes sociales de APPV bien tenemos mucha gente que tiene dudas que quisiera ingresar a sus hijos ¿qué se puede hacer para participar de la brigada? por ahí de hecho hay una convocatoria Sara si no participas ¿qué hay que hacer para pertenecer a la brigada? y luego vamos a lanzar la convocatoria comentamos para poder participar de nuestra brigada primero que nada estar atento de nuestras redes sociales que el mes de abril vamos a abrir la convocatoria para que todos se puedan inscribir todos los niños mayores de 12 años a partir de los 12 años y requisitos ¿qué podría ser un requisito? que tengas ganas de cambiar el mundo ¿no? ser un agente de cambio tener ganas de empoderarte y capacitarte para poder apoyar a otras personas y esparcir tu conocimiento y hacer un mundo mejor ¿no? que es lo que excelente para ti ¿qué debería ser algo para pertenecer a la brigada? para mí uno de los requisitos que yo digo que serían esenciales para entrar a la brigada para mí sería tener la como digo la imputa de agarrar y decir ¿por qué todo el mundo sigue el mismo carril? si yo con una mínima cosa puedo cambiar el camino normal y al yo cambiarlo puedo crear un nuevo camino donde no haya problemas no haya discusiones no haya xenofobia y no haya ningún tipo de percance entre entre países porque a la final todos somos hermanos porque a la final todos somos uno solo todos buscamos el bien para nosotros excelente Kiyomi muchísimas gracias Gabriela para mí ¿qué sería importante tener para pertenecer a la brigada? si alguien quiere tener su hijo yo creo que es necesario ser valiente porque muchas veces los jóvenes actualmente perdón se privan de participar o de levantar la voz por el mínimo hecho de ser juzgados o que van a decir las redes sociales pero fíjate que no o sea es maravilloso de verdad es maravilloso y más haces tú participando y atreviéndote a cambiar el mundo como dice Kiyomi quedándote sentado en un sitio y viendo o juzgando a todos los demás porque honestamente tú no sabes no conoces lo que hay que las agallas o el sentimiento que es poder ser partícipe de esto entonces tener una voz y tener la valentía para expresarla excelente yo creo que la valentía tiene mucho que ver en esto del pertenecer a la brigada también les comento a todos los que nos están escuchando que el día primero de abril el primero de abril se va a estar abriendo convocatoria va a estar saliendo en las redes sociales de APPB como les comento es APPB bajo allí van a tener la convocatoria abierta para que sus hijos puedan pertenecer a la brigada así que estén muy atentos como decía Sara estén muy atentos en las redes sociales allí pendientes de qué se está haciendo cuál es el movimiento porque vienen un montón de actividades muy buenas y además de eso queremos el nombre para este espacio para este programa aquí están las redes sociales divergente.news en todas las redes sociales y APPB guión bajo a solo para que ustedes puedan ayudarnos con el nombre para este espacio el espacio que es para jóvenes que es para un momento donde vamos a estar aprendiendo donde vamos a estar conociendo también comparto algunos comentarios que están en la red social de divergente.news rápidamente dice ¿cómo se inscriben los jóvenes de 10 los jóvenes mi hijo tiene 10 como decían Aksana estar atentos a las redes sociales ya saben que por ahí se viene la convocatoria y vamos a tener posibilidades para que todos puedan pertenecer otra persona nos dice que hermoso ver a chicos haciendo el bien por su comunidad muchachos esto es por ustedes por todos los que estamos haciendo algo y como decía Kiyomi tratando de cambiar un poquito el rumbo el camino en el mundo ¿no? practicando el activismo social y poniendo su granito de arena felicidades toda mi admiración para ustedes eso es en las redes sociales de divergente pues miren chicos a ver nos está quedando un poco tiempo pero me gustaría que nos dijera así desde su experiencia que ha sido lo mejor de estar en la brigada para ti que ha sido la mejor parte que ha sido lo mejor para ti Sara puedes comenzar yo creo que no podría decir algo negativo así que todo me encantó de ser parte de esta brigada desde las capacitaciones desde los talleres pero siempre siempre lo más divertido es cuando después de un día súper trabajoso en una actividad donde estabas haciendo labor social o después de una capacitación o un taller quedarte hablando con todos los chicos de la brigada que son tu familia tus amigos y decir lo pasé súper bien me encantó decir qué pasó qué sintieron esa parte de convivir después de esto y decir wow esto es súper satisfactorio de hacer porque me encanta ayudar a los demás y me encanta capacitarme para poder hacer un cambio entonces creo que eso es lo que más me gusta de ser parte de esta brigada y es lo que más me gusta es haberlo hecho siempre no es la mejor parte de todo qué bello Sara por cierto yo le voy a compartir un secreto aquí de Sara y creo que esa va a ser su parte divertida Sara nos está pidiendo desde hace mucho tiempo una pijamada una actividad donde se van a quedar toda la noche los muchachos y se ríen porque ellos saben que han estado tratando de persuadirnos para que eso se dé a ver vamos a tener una pijamada de la brigada a ver para ti bueno deja que salga buena la brigada mira como concuerdo con Sara no puedo decir que no hay algo malo concuerdo con todas las cosas que dijo Sara ¿por qué? porque después de un tremendo atareo después de tantas cosas al momento cuando terminamos de hacer todo nos quedamos así y nos sentamos todos así y nos quedamos viendo y es como que wow o sea hoy pudimos ayudar un poco más al mundo a cambiar su forma de pensar hoy pudimos ayudar a las personas un poco más o sea de granito a granito y o sea es algo súper satisfactorio es algo que sinceramente es como que es algo que te llena ¿por qué? porque simplemente ves la alegría de las personas porque la vez pasada estuvimos en un evento vacunando a perros y sobre todo eso y la cara de felicidad de las personas era como que wow o sea personas extranjeras hacen lo que muchas cosas aquí no se dan pues porque yo sinceramente no había ido a ninguna actividad así tampoco me habían comentado nada o sea cuando yo empecé a ir a las actividades era como que wow o sea todo el mundo se nos queda viendo como y nos se referían a nosotros como una forma tan importante como que si fuéramos muy importantes como que mira disculpe me puede atender un momento no sé qué o sea y es eso algo como que te llena como que te sientes más importante y te sube como el ego más de lo que ya lo tienes arriba y wow es algo súper fino excelente gracias sí así es eh Gabriela nos quieres decir algo yo indudablemente o sea pongo toda mi mi esperanza y mi certeza y todo lo bueno en en lo que dicen los muchachos porque es cierto o sea a fin de cuentas para mí para mí lo mejor que puede haber es tenerlos a ellos porque así no hay otra manera o sea la la amistad o el apoyo o la confianza que otras personas te pueden hacer sentir a ti y te pueden llegar a impulsar para que tú también hagas cosas buenas es increíble y y yo soy una de las personas que cree fielmente que que la amistad es algo principal en el mundo y la la amistad mueve cosas y mueve intereses que que valen la pena o sea entonces es reconfortante saber que no es una amistad cualquiera sino que es una amistad que está movida por sentimientos bonitos por acciones bonitas por objetivos y este acciones que nos llevan a todos a seguir haciendo esto mejor porque no hay no sé no hay otra cosa ya eso es todo lo que tengo a decir te entiendo te entendemos fíjate nos va nos va quedando cinco minutos y de esos cinco minutos que nos están quedando vamos a tener unas palabras finales chicos pero yo quiero que en estos que tomemos dos minutos de esos cinco para que la gente que nos está escuchando nos ayude cuál crees tú que sería el nombre ideal para este espacio de nuestro programa que va a ser un espacio para los jóvenes para la brigada juvenil para aprendizaje etcétera escriban por allí en las redes sociales rápidamente vamos a dar dos minutos y nos vamos a quedar vamos a empezar a leer a partir del segundo minuto vamos a empezar a leer todos los nombres que la gente esté dejando allí en las redes sociales recuerden las redes sociales divergente.news en todas las redes sociales y estamos por facebook también con app vamos a tomar de este tiempo mientras los chicos van hablando de sus palabras finales vamos a tomar dos minutos para que la gente toda nos ayude a colocar nombres nombres para este espacio nombres para este programa ok y ahí vamos a votar con cuál nombre nos quedamos ya nos gustaría despedirles de este espacio chicos con palabras de ustedes qué le dirías tú a aquellos chicos que nos están escuchando esta noche o a los padres que están escuchando qué palabra les darías tú para que sus hijos pertenezcan a la brigada o estén aquí con nosotros comencemos con puede ser con Gabriela podemos comenzar ahí este bueno inicialmente creo que si nos están viendo esta noche nos sigan viendo porque vamos a seguir estando para contarles para mantenerlos al día acerca de nuestras actividades este que se motiven que no no dejen que el miedo los venza y que si necesitan y quieren contar con alguien y sentirse más importantes de lo que ya son porque todos somos importantes entonces vengan con nosotros que nosotros los vamos a estar esperando con los brazos abiertos bello Gabriela bello vamos que omit tus últimas palabras y ya está gente poniendo nombres ahí en las redes sociales ya lo vamos a leer que omit pues o sea concuerdo totalmente con Gaby pues porque ahí es algo que o sea sinceramente no tengo palabras para escribir pero me gustaría que las personas llegaran a nosotros para ir expandiéndonos y ir creando más lazos de amistad con muchas otras personas excelente muchas gracias Sara párate un momentico voy a leer unos comentarios que están buenísimos porque ya con esto vamos cerrando y entre nosotros ya votamos ahí con los nombres que nos están dejando ok por acá dicen felicidades que buena labor la que están haciendo los chicos lo estoy leyendo desde divergentes ok toda mi admiración para ustedes vámonos con asociación APPB dicen por acá yo propongo juventud sin límites otro dice jóvenes con propósito yo propongo el nombre juventud sin frontera dicen también por acá y por otra parte Marta Fernández dice todos son bienvenidos en nuestro trabajo en equipo excelente bien tenemos algunos nombres ya nos quedan pocos minutos vamos a quedarnos con estos nombres nos los vamos a llevar vamos a votar con estos nombres que nos están dejando pueden seguir dejando nombres allí nosotros vamos a votar y vamos a tomar un nombre y la siguiente semana cuando tengamos dentro de 15 días que tengamos nuevamente el programa vamos a salir con ese nombre al aire que lo ha propuesto la misma gente que nos está escuchando ok así que con Sara me quedo con tus últimas palabras para ya cerrar ya bueno quisiera decirle a todos que son bienvenidos a formar parte de esta gran familia aunque sientan que no van a encajar no importa porque esta familia es como un rempecabezas todas las piezas son diferentes pero encajan perfectamente eso es lo que nos hace únicos en esta brigada que todos somos diferentes pero vamos con un mismo propósito eso es lo que nos mantiene unidos así que no se pierdan esta oportunidad enorme de formar parte de esta gran familia de capacitarnos y aportar un granito de arena para poder cambiar el mundo que es tanto lo que nosotros queremos así que eso es lo que les diría no se pierdan esta oportunidad hermosa que es ser parte de nuestra brigada ¿no? que bello Sara me quedo con esa palabra final de Sara que dice somos como el rompecabezas que somos piezas distinta pero que encajamos muy bien yo quiero agradecer un montón a la plataforma divergente.news a esta alianza que se ha hecho con APPB con la asociación APPB también y el espacio donde podemos tener un momento refrescante un momento de escuchar a estos jóvenes ver toda la labor que estamos realizando que se está realizando y que tú también puedes formar parte de esto te invitamos a estar atento a las redes sociales te las repito APPB dios bajos aso y divergente.news atento porque el primero de abril sale la convocatoria y tú tienes que ser parte de esto no tenemos límites bienvenido a nuestra brigada bienvenido a este espacio que pronto vamos a tener un nombre que tú mismo has puesto así que muchísimas gracias gracias muchachos a ustedes por aceptar la invitación y por estar acá con nosotros muchísimas gracias a todos los que nos han estado escuchando a divergente.news y a APPB asociación ahí nos quedamos nos estamos siguiendo por las redes sociales nos vemos dentro de 15 días chau chau muchísimas gracias chau chicos chau Sara chau Gabriela chau Kiyomi que estén muy bien chau chau chau